¿Sabías que puedes tener WhatsApp Business en el teléfono de tu oficina? Yo soy Ceci Madero de Incubadora Digital y en este video te voy a explicar un truco facilísimo para que puedas tener tu número de WhatsApp Business con el número de tu oficina. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, instalar WhatsApp Business en tu aparato celular. Una vez instalado, tenemos que dar de alta el número local. Acuérdate de agregar la clave más 52 si estás en México o la clave de tu país correspondiente. Vamos a dar de alta aquí. Es muy importante que cuando tengamos esta alta, le pongamos al sistema que verifiquemos a través de una llamada telefónica, ya que nos va a dar un código con el cual vamos a poder verificar que realmente somos los propietarios de ese número. Esta llamada la vamos a recibir en nuestro número local. Vamos a esperar a que se dé y nos va a dar seis dígitos con el cual vamos a poder verificar. Una vez verificado, ya tenemos nuestro WhatsApp con nuestro número local. También es importante mencionar que si tú ya tenías tu WhatsApp normal en este aparato, ahora vas a tener dos. El WhatsApp Business con tu número de la empresa y el WhatsApp Personal con tu número personal. Así que ya lo tienes. Ahí está cómo podemos tener el WhatsApp Business con nuestro número de oficina. Si quieres más trucos como este, acompáñanos en Incubadora Digital, ya que tendremos un muy interesante curso con duración de tres semanas, muy práctico por cierto, en donde te enseñaremos muchísimos más trucos que puedes hacer con tu WhatsApp que seguramente no conoces. Envíame un mensaje para solicitar más información y córrele, que solamente caben 15 personas y empezamos el lunes 27 de julio. Nos vemos en Incubadora Digital.